Música Yo por 14 años estuve trabajando para una empresa. No me visualizaba yo terminando mi vida ahí y como que traía la visión de hacer algo más. Bienvenidos a Creaciones Lugo. Somos una microempresa familiar que nos dedicamos a cubrir necesidades sociales a través de la elaboración y venta de recuerdos para toda ocasión. Después de algún tiempo de estar trabajando en otras cosas y que cada vez es más difícil encontrar empleo por mi edad y pues por la situación del país, mi hijo me dice, mamá, ¿por qué no haces lo que tanto te gusta? que es hacer galletas. Y así fue como empezó el negocio de la galletería de Erika. Realmente la decisión fue porque ya estaba yo en la etapa de la maternidad. El trabajar en una empresa requiere distanciarse del bebé. Y bueno, decidí dejarlo. Mi esposo me apoyaba en ese entonces. Mi negocio es diseño y producción de joyería en plata. La marca se llamaba Iben y el eslogan es joyas en movimiento. Muchas veces no nos atrevemos a hacer algo para independizarnos por el miedo a no tener una estabilidad económica. Porque uno como mujer muchas veces depende de alguien más, digamos esposo, hijos y demás. Y como que es muy difícil pensar en una mujer empresaria o exitosa. Julio-agosto del 2012, Fundación Walmart lanzó una convocatoria para apoyar a las mujeres que quisieran emprender o mejorar su negocio. Me inscribí en una de las sucursales de las tiendas que tienen. Me dieron una beca que la patrocinaba Walmart. Y estuve en un grupo con 30 mujeres que tuvieron la beca en el taller Emprende que duró un mes. Iniciamos con una semana de desarrollo humano, donde te das cuenta que puedes, que eres alguien más que una esposa o una mamá, y que puedes hacer algo diferente. Después tuvimos un curso de mercadotecnia. Este nos abrió un poco los ojos para ver cómo presentar el producto, a quién presentárselo, cómo venderlo y cómo sacarlo al mercado. Desde planear mis tiempos, eso me sirvió mucho, planear mis tiempos cuando me iba a dedicar a ser directora, cuando a ser diseñadora, cuando a ventas. Me ayudó muchísimo, muchísimo lo de los costos. Porque, bueno, ya ahora veo realmente que cosas es lo que hay que ponerle el precio en las piezas para poder seguir adelante con el negocio y realmente tener una utilidad justa. Pues es una satisfacción darme cuenta que lo que yo hago le gusta a otras personas. En este caso, lo que yo les recomiendo es que se informen. Ahorita con internet hay muchas partes donde les pueden ayudar y ProEmpleo es una de esas herramientas. ProEmpleo me dio la parte, la contraparte de mi negocio, que es todo lo que es administración, un camino a seguir. De hecho, hoy por hoy me siguen asesorando, me siguen llevando de la mano. Estoy muy contenta y muy agradecida con Walmart por esa campaña tan importante para mí. Porque hoy ya puedo decir que mi negocio está funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!